Música Música Con mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo Música Esa es la montaña Morrida de las flores Aquí hay una rosa urana Esa flor que me hiciste a poder Música Música Aunque otro quiera cortarla Yo la debí ser primero Y coro que te robarla Aunque tenga que hablar dinero Música Y si salga dinero Pues a ver A ver qué pasa Yo soy el mariachi Que pasa su vida Cantando y cantando Música Música